Estoy enamorado de ti y tú no te enteras Estoy enamorado de ti y tú no te enteras El mar, siempre en el mismo lugar, y las estrellas El mar, siempre en el mismo lugar, y las estrellas Y ahora todo lo que no sea posible, lo será Nunca hubo una cara triste, ni labra No, no, he perdido la paciencia Aún me queda, no, no, he perdido consistencia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!